Empiezan los problemas entre Matt Hardy y WWE, Paige cada vez más fuera de WWE, damos paso a las noticias del día de hoy, domingo 23 de abril. En este fin de semana, los hermanos Hardy nos compartieron su reencuentro que tuvieron con el antiguo luchador Christian. Paige, aunque en el sitio de internet de la WWE, sigue apareciendo como luchadora del roster de Raw, sin embargo, tanto ella como WWE no existe el interés de su regreso al ring después de su lesión que sufrió en el cuello. En las próximas semanas, se le estaría liberando su contrato. Durante un show en Tampa, Florida, Lana se ha presentado con su personaje y ganando ante Ruby Roy, y además de contar con Andrea y Mary Kay de guardaespaldas, otra luchadora de NXT. El luchador Tahiri ha anunciado su salida de WWE. La estrella de 205 Live ha informado que se debe a la lesión y a su edad. Fue uno de los participantes del crucero clásico. El japonés abandona WWE debido a una lesión y aquí ya tiene 46 años, a una edad bastante avanzada para el luchador. Dice que tras su lesión de la rodilla en enero, los médicos le dieron de alta para competir, pero alegándole que sería muy arriesgado, aunque menciona la posibilidad de quedarse como entrenador en NXT. El próximo lunes en Raw, Kalisto se enfrentará a Braun Strowman en un combate de carro de basura, que ha sido confirmado por WWE en su cuenta de Twitter. Tras el ataque de Strowman a Kalisto, en el episodio de Raw de esta semana, el luchador enmascarado lanzó un reto al gigante en Twitter. Como ya lo habíamos informado, los hermanos Hardy, a pesar de haber firmado con WWE, son beneficiados por la política de la empresa de dejar que cumplan sus fechas independientes pactadas con antelación. La noche de ayer en Nueva Jersey, Matt Hardy se presentó en el evento Casa del Hardcore, donde fue programado para enfrentar a Tommy Dreamer. El encuentro fue presentado como el Nueva Jersey The Elite Street Fighter, apareciendo Matt Hardy con su personaje Broken. El popular luchador prometió que dejaría a Dreamer obsoleto mientras cantaba su canción, pero en eso apareció Kenny y Mickey, que dijeron que su jefe Beast McMahon no permitiría esto y que borrarían la lucha estelar. Como Matt Hardy no quiso regresar a Stanford, con ellos le empezaron a pegar. Bobby Ray llegó al rescate, pero Matt Hardy no pudo ser capaz de luchar, así que la estelar se transformó en una lucha de parejas. Tommy Dreamer y Bobby Ray contra Kenny y Mickey. Matt Hardy está molesto porque no le permitieron usar su personaje. El miembro del Nuevo Día se reencontró este fin de semana con la que fue su compañera hace algunos años con AJ Lee, pues fue a una de sus firmas de autógrafos. ¿Creen que es un total abuso enfrentar a Kalisto contra Braun Strowman? Comentenlo. Suscríbete al canal para que te den los videos antes que nadie. Sígueme en mi real y sales para estar en contacto. Nos vemos en la próxima y recuerda todo es posible en la WWE. ¡Suscríbete al canal!